Amigos, después de que en el video de House Store de Rihanna muchos de ustedes me pidieran el de Chris Brown, aquí está el video en donde les hablaré de su mansión en Tarsania, la cual es bastante impresionante. La propiedad de 4.3 millones de dólares de Chris Brown en California es en realidad una casa inteligente, pero ya hablaremos de ella en un momento. Por lo que he visto, la mansión de Chris definitivamente refleja su personalidad desde su loca colección de autos en exhibición hasta las paredes de graffiti. Chris también tiene 16 cámaras de seguridad, lo que tiene mucho sentido teniendo en cuenta que ha compartido su dirección públicamente en el pasado. ¿Recuerdan la venta de Garage de Chris Brown el año pasado? Chris Brown es mejor conocido como un artista de hip hop, pero también es compositor, bailarín e incluso actor. Fue nombrado uno de los artistas musicales más vendidos en todo el mundo vendiendo más de 100 millones de discos. También tiene muchos premios en su haber, uno de los cuales es un Grammy. En este momento Chris tiene 30 años y dos hijos y a lo largo de los años se ha visto envuelto en un montón de drama. Pero no hablaremos de nada de eso en este video. Chris ha recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos en Tapajanoc, Virginia, pero cantar y bailar han sido parte de su vida desde que era un niño. Y en aquel entonces definitivamente no vivía en una mansión multimillonaria. Eso es seguro. En estos días el patrimonio neto estimado de Chris es de alrededor de 50 millones de dólares y tiene más de 60 millones de seguidores en Instagram. Y con esta cantidad de dinero, como sabrán, la mansión de Chris Brown tiene que ser muy elegante. ¿Qué onda? Mi nombre es Ayled y como se los prometí volví con el video del house tour de Chris Brown. En este video vamos a ver los lugares a los que Chris llama hogar y les daré todos los detalles de la mansión inteligente de Chris en Tarzana y más. Espero que el video les guste. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes y también compartiendo el video. Y como siempre siganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más queden que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí empecemos con este house tour. En primer lugar no estoy segura de cómo era exactamente la casa en la que creció Chris cuando era niño, pero se dice que era un hogar familiar promedio. Como mencioné, Chris creció en Tapajanoc, Virginia y su padre Clinton, que era un oficial de correccionales, todavía vive ahí. Clinton ha aceptado entrevistas en el pasado en donde mostró algunas fotos de Chris cuando era solo un niño pequeño. Él invitó a los entrevistadores a su casa y esta es posiblemente la casa en donde Chris vivió cuando era un niño. También sabemos que Chris le compró a su mamá una casa por un millón de dólares cuando solo tenía 15 años. Bueno, aunque no sabemos mucho sobre cómo era la casa de la familia de Chris cuando él era niño, sí sabemos dónde vivía antes de irse a su mansión de Tarzana. Así es que veamos esta casa. En 2011 Chris compró una casa en Hollywood Hills por 1.5 millones de dólares, lo que no parece mucho dinero en estos días. La casa fue construida en 2008 y tenía aproximadamente 270 metros cuadrados con tres dormitorios y tres baños. Fue un gran departamento de soltero para Chris teniendo en cuenta que fue ahí donde vivió después de su ruptura con Rihanna. La decoración incluso era muy masculina y el interior era blanco y cromado en su mayor parte. Se podía acceder a la antigua casa de Chris Brown en Hollywood con un ascensor teniendo en cuenta que tenía cuatro o más pisos de altura. La casa fue diseñada por el arquitecto Jay Banos y era súper moderna con paredes de vidrio, techos altos y hermosas vistas del horizonte de Los Ángeles. Dentro de la casa Chris tenía todas las características de alta tecnología necesarias de última generación para hacer esta una vivienda inteligente. Además de sistemas de seguridad de audio y video. Su suite principal estaba en el nivel superior de la casa y era completamente visible para el baño adjunto gracias a que estaba hecho de vidrio del piso al techo. El baño principal también tenía una cabina de ducha que por supuesto era de vidrio y un tocador con lavabo doble. Otras características de la antigua casa de Chris en Hollywood incluyen un estudio de arte, un loft y una cocina elegante. Afuera había una enorme piscina de agua salada y un spa que podían iluminarse con luces led de colores. Así como un pozo de fuego, cascadas de piedra y una pantalla de proyección al aire libre. En caso de que no lo sepan Chris ama el arte del graffiti por lo que también tiene mucho de esto en su casa actual de la cual hablaremos pronto. Repintaron el exterior de esta casa antes de que Chris la pusiera en el mercado pero según el anuncio de venta algunas paredes interiores todavía tenían grafitis de dibujos animados y cosas así. Aparentemente los vecinos no eran fanáticos del graffiti de Chris que en un punto estuvo hasta en la parte de afuera de la casa. Al final Chris vendió esta casa de Hollywood por 1.9 millones de dólares pero esta casa de Hollywood Hills no fue la única propiedad que Chris vendió en Los Ángeles. Casi al mismo tiempo de 2011 a 2014 Chris también era dueño de un penthouse en Hollywood. Lo vendió en un acuerdo fuera del mercado por 1.6 millones de dólares que es el mismo precio en el que él lo compró y lo vendió en parte porque los vecinos se quejaban del ruido que hacía. O sea si los vecinos se quejaban del ruido cuando tienes todo un penthouse para ti solito seguro si se estaba pasando de ruidoso. Los vecinos acusaron a Chris muchas veces por sus constantes fiestas por hacer carreras de perros en los pasillos y estacionarse en lugares para discapacitados. Este penthouse estaba ubicado en West Hollywood que es una zona bastante cool y divertida y desde el gran balcón se ve Sunset Boulevard así es que Chris estaba súper bien ubicado. Naturalmente el penthouse ocupaba todo el último piso del edificio y tenía más de 270 metros cuadrados de espacio habitable. Tenía tres recámaras y tres y medio baños así como mucha luz natural gracias a la gran cantidad de ventanas que rodeaban la unidad. Algunas características incluían un baño privado para cada habitación, un bar, un estudio de arte y una oficina. Después de que Chris vendió ambas propiedades se mudó a su mansión actual en Tarzana. Y justo cuando pensábamos que Chris estaba listo para un nuevo comienzo en un nuevo hogar fuera de Hollywood y lejos del drama, parece que el drama aún lo siguió a su casa actual. Arrestarían a Chris pero lo dejarían libre después de pagar una fianza y demostrar que no había pruebas suficientes. Pero en esas imágenes se puede ver lo lindo que es el palacio de Chris. Ah, y no olviden cuando entraron a robar la mansión de Chris y su tía fue encerrada en uno de los armarios. A pesar de todo eso, este sigue siendo el lugar al que Chris llama hogar. Así que echemos un vistazo. Chris compró este lugar en 2015 por alrededor de 4.5 millones de dólares. Así es que para empezar, gastó más dinero en esta mansión que en sus últimos dos lugares. Su palacio, como le gusta llamarlo, está situado en la cima de una colina por lo que está lejos de cualquier vecino que pueda decir que su música está demasiado alta. Sin embargo, después de que la policía visitara la casa de Chris demasiadas veces, un vecino expresó sus sentimientos y dijo, Creo que es un pedazo de mierda. Él es grosero antes que nada. Salgo con mis amigos a las 12 en punto, llego a casa a las 12 en punto del trabajo. Él estará aquí con sus estúpidos amiguitos y sus estúpidos carros pequeños, acelerando sus motores. Entonces, supongo que el consenso a lo largo del tiempo concluye que Breezy no es el vecino más popular de la zona. De donde sea que viva. Esta casa está en Tarzana, California, que es un vecindario de Los Ángeles ubicado en el área de San Fernando Valley. Aunque está fuera de Hollywood, actualmente las casas en Tarzana cuestan en promedio 6 millones de dólares, por lo que no es barato. La mansión multimillonaria de Chris en Tarzana tiene más de 770 metros cuadrados y cuenta con seis recámaras y seis baños. La propiedad total abarca más de 2.900 metros cuadrados, por lo que tiene espacio de sobra. Y desde las vistas aéreas de su casa, se puede ver que el terreno es bastante amplio. Se supone que la mansión de Chris es verde, o sea que se alimenta por energía solar y por supuesto también es una casa inteligente, lo que significa que incluye un montón de cámaras de seguridad. 16 para ser exactos, un sistema de alarmas de última generación y mucho más. Pero yo me pregunto, si la casa de Chris es una casa tan segura e inteligente, entonces ¿cómo le robaron mientras estaba fuera? Y ¿cómo es que su tía terminó metida en el armario? Supongo que eso es algo que nunca sabremos y que hay personas más inteligentes incluso que las casas inteligentes. Al entrar a la mansión de Chris hay una entrada de dos pisos o un vestíbulo. Hay una gran escalera que te lleva arriba donde están la mayoría de las habitaciones. En toda la casa hay muchas paredes de vidrio y grandes balcones para aprovechar la hermosa vista. Y la suite principal, por supuesto, tiene su propia terraza privada. Algunas otras características dentro de la mansión de Chris incluyen espacios familiares como grandes salas y comedores. También hay una habitación bonus y pisos de madera y piedra en todas partes. Por supuesto, tiene una sala de cine en casa con 14 asientos reclinables y una pantalla de 120 pulgadas también. La mansión de Chris tiene un enorme garage para tres autos y afuera tiene una pista de motociclismo adicional para 10 autos. Siento que Chris ama esta parte de su palacio porque está y siempre ha estado obsesionado con sus autos. También fuera de la mansión hay una sala de estar al aire libre con una cocina completa, tres hogueras, un amplio jardín y, por supuesto, una piscina de agua salada, spa y cascada. ¿Qué más se puede pedir? Más, recientemente pudimos ver que Chris definitivamente ha hecho suya esta casa y la ha decorado de la manera habitual que le gusta. Y, por supuesto, también hay grafitis. Chris también tiene múltiples vestidores porque tiene una de las colecciones de zapatos más locas y grandes. Me pregunto si su novia también tiene más de un armario. Bueno, ahora ya vimos la mansión de Chris Brown en Tarzana, así como las casas en las que solía vivir en Hollywood y parece que Chris se quedará en su mansión actual en donde aparentemente no tiene tantos problemas con los vecinos. A pesar de que, supuestamente, aquí tampoco les cae muy bien que digamos. Y aunque ya han entrado a robarle y toda la cosa, todo parece indicar que Chris realmente ama su palacio. Incluso compartió su dirección de Citrus Ridge Drive con sus fanáticos el año pasado y los invitó a una venta de garage exclusiva en su camino de entrada, lo que, por supuesto, fue otra forma en la que Chris logró molestar a los vecinos, considerando la gran multitud que había en el vecindario. Pero aparentemente esto fue por una buena causa, así es que tal vez no deberían estar tan enojados. De cualquier manera, Chris parece muy orgulloso de mostrar su mansión multimillonaria en Tarzana, la cual se completa con sus queridos grafitis, armarios enormes de tenis y su colección de automóviles. ¿Qué piensan ustedes acerca de la mansión de Chris? Háganmelo saber en la parte de los comentarios. A mí la verdad es que me gustó bastante y creo que es bastante cool que la decoré con grafitis y hasta me dio algunas ideas para la sala de mi casa. En fin, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video del house tour de Chris Brown. Espero que el video les haya gustado, si es así, ya saben lo que tienen que hacer. Prendan la campanita de notificación, suscríbanse al canal y todas esas cosas. Y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!